Ven, ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 ven a este lugar. Gracias Jesús, damos la gloria del Señor con un fuerte aplauso al que nos ha dado la victoria, al que está en este lugar para bendecir nuestras vidas. Aleluya, gloria a Dios. Tomen su asiento, le damos gracias al Señor un día más, cual Dios nos permite poder estar en su casa. Un día fresco, pero somos más que victoriosos. Saben que estos días, bueno, estamos orando, ¿no?, por la gente, por las personas. Y hace un tiempo tenemos un sentir de parte del Señor de, no solamente de orar como lo estamos haciendo para que Dios haga milagros, sino queremos orar por los enfermos, ungiéndoles con aceite, ¿sí? Algo que en la antigüedad o en la iglesia apostólica se hacía, ¿no?, si bien el origen del aceite siempre fue para ungir, ungir o apartar. Y el aceite, usted sabe que antes de ser aceite tiene un proceso, por eso es que se le ha dado tanto valor, porque ese proceso lo lleva, obviamente, a sentirse identificado como tal, con ese valor, y a la vez se lo hace como comparación con el Espíritu Santo. Y antiguamente los profetas ungían a los reyes, usted va a notar allí en el libro de 1 Samuel, capítulo 16, cuando el Señor le habla, ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Y 6.1, toma tu cuerno de aceite y ven, te enviaréis a ir de Belén, porque de uno de sus hijos me he provisto de rey. Tomó el cuerno del aceite, echó aceite en ese cuerno y fue enviado para ungir a reyes. Entonces, hablamos que delante del Señor es un símbolo sagrado e importante para bendecir. En el nuevo pacto aparece, en el libro de Santiago, que ahí vamos a ahondar un poquitito, capítulo 5, versículo 13. La Sagrada Escritura nos enseña algo muy importante que yo quisiera que usted aprenda y que podamos tener fe, digan conmigo, creer. Vamos de vuelta, digan conmigo, creer. Porque predicar la Sagrada Escritura y no creer lo que nos están enseñando, nos están enseñando, no va a provocar un efecto sobre nuestras vidas. Hablarle, por ejemplo, de finanza o economía, y que usted después no practique lo que se le ha enseñado, lo que está denotando es que usted no creyó en la enseñanza. Hablar de milagros y que después no oremos por milagros, significa que no estamos creyendo en lo mismo. Orar por liberación, o perdón, pedir a Dios liberación, pero después no orar para que Dios haga libre a alguien o que Dios libere ambientes, es porque no estamos creyendo en la enseñanza que el Señor nos ha entregado. Entonces, hoy esta enseñanza va a ser no solamente ministrada, sino que también después la vamos a poner por obra. ¿Están de acuerdo conmigo? Así que si usted viene enfermo, vamos a creer que el Señor en esta noche lo sana en el nombre de Jesús. Si usted está enfermo en su casa, vamos a creer que el Señor también lo va a sanar en el nombre de Jesús. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, mugiéndole con aceite en el nombre del Señor. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor le levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Dice el versículo 18, y oró otra vez o otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Yo quisiera que nosotros podamos entender como punto de partida que yo la vez pasada le enseñaba a los profetas, le decía, la palabra tiene poder. Cuando uno suelta una palabra, más cuando tiene una revelación, desde ya y activa esa revelación, se transforma en una profecía. Y siempre que sueltas una palabra provocará un efecto. Depende la palabra que sea, provocará un efecto positivo o un efecto negativo, pero provocará en sí un efecto. Entonces, cuando se trata de entender y practicar la fe, una de las cosas que Dios está proponiéndonos o que Dios nos está enseñando, es que siempre tiene que tener un efecto, porque la Biblia nos enseña, está entre vosotros alguno afligido, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Ir a un psicólogo? ¿Ir a un psiquiatra? No. Cuando uno tiene aflicción, la aflicción es proveniente, no solamente de un espíritu que puede estar afligido, pero el comienzo de la aflicción espiritual siempre radicará en el alma. El alma se desequilibra, los pensamientos se desequilibran, las emociones se desequilibran y automáticamente empieza a ver qué cosa, una distorsión, que lo que querrá provocar en nuestras vidas es un alejamiento de la fe, un alejamiento de Dios. Pero cuando te encuentres en esta situación, vas a tener que hacer algo. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer es oración. Digan conmigo, oración. Algo tengo que hacer cuando estoy afligido, de la misma manera. Dice, si alguno está alegre, ¿qué tiene que hacer? Cante alabanza. Entonces fíjense, que ya sea que usted esté pasando una aflicción, que podemos decir, estés en el extremo derecho o estés en un momento de alegría, que estemos en el extremo izquierdo, tanto en uno como en el otro, yo algo tengo que hacer. No me puedo quedar cruzado de brazos si estoy contento. No, yo tengo que demostrar que estoy contento. Y el efecto de poder yo estar alegre, que es comienzo a entonar un cántico de alabanza del Señor. Y si estoy afligido, no me puedo quedar con la aflicción. Yo tengo que reaccionar y lo que tengo que hacer es, tengo que orar para que Dios me pueda sacar de ese estado. Yo puedo salir de ese estado. Ahora bien, dice, si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Después dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo lo que puedo encontrar, que en un momento de enfermedad, usted sabe que cuando uno está enfermo, tiene la tendencia a estar debilitado físicamente. No tiene fuerzas. Si tienes más fiebre o tienes un malestar gripal, te debilitas físicamente. Ataca todo lo que es la parte física de distintas índoles de enfermedad que puedan llegar a ser. Entonces, la humildad que tenemos que tener nosotros cuando estamos pasando un momento difícil es pedir ayuda. Digan conmigo, pedir ayuda. Tocalo a tu hermano y declarale esta palabra, pedí ayuda, decíle. La expresión que nos toma la Biblia a través de dice, llame a los ancianos de la iglesia. Normalmente, ¿saben lo que a veces nosotros hacemos? Decimos, estoy orando para que alguien me venga a visitar. Estoy orando para ver que como estamos en una iglesia profética, a ver si Dios le revela a algún profeta que yo estoy pasando una enfermedad. Y así es como que constantemente estamos pidiéndole al Señor cuando ya la Biblia nos enseña cómo tenemos que pedir. Cuando uno se encuentra en esa situación, tengo que llamar. Digan conmigo, llamar. En ese tiempo no había, hermanos queridos, teléfonos. ¿Sabía usted eso? Entonces, alguien se tenía que mover de una casa a la otra casa y llamar a alguno de los ancianos de la iglesia. Es decir, pueden ir a orar por Juan, por Pedro. Necesitamos que vaya a orar porque está padeciendo un momento de salud difícil. Cuando la Sagrada Escritura nos enseñan en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 1, y aparece la historia bíblica de un paralítico que fue ayudado por cuatro amigos, la Sagrada Escritura nos enseña que hubo una serie de conflictos de ahí frente a esa situación. Porque cuando se lo presentan al paralítico delante de Jesús, Jesús lo primero que le dice, tus pecados te son perdonados. Todos cabilaban entre sí quienes este para perdonar pecado. Y el Señor Jesús le dijo, ¿qué es más fácil perdonar pecado? O decir al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, para que ustedes entiendan, para que crean que yo tengo potestad. Entonces le dijo al paralítico las palabras que le correspondían, y le declaró que se levantara y que tomara su lecho y fuera a tu casa y fue sano automáticamente. Ahora, cuando yo voy al principio de la historia bíblica, lo primero que yo encuentro es que alguien ayudó al paralítico para llevar a Jesús. Entonces, una de las manifestaciones o los principios de alcanzar el milagro es tener la actitud de decir, yo necesito ayuda, necesito que Dios intervenga, necesito que haya alguien en el cual pueda orar por mi vida. Yo una de las cosas que a mí me pasó cuando yo tuve cáncer, lo primero que hice es llamar al equipo ministerial y decirle, estoy pasando esta etapa de prueba. Y obviamente algunos se afligieron, se pusieron mal, otros lo tomaban con gracia, porque ya me conocen que yo en el momento de la prueba digo, hay que salir adelante y no nos quedemos así. Algunos me cargaban y me decían, bueno, apóstol, si te hacen quimio, yo te acompaño a comprar la peluca allá en once, me decían, si te quedás pelado. Y frente al problema, por más que haya sido broma o haya un tanto de seriedad, una de las cosas que yo hice es pedirle que ellos oren por mi vida. Digo, yo necesito que ustedes oren por mi vida, porque sé que es una etapa de prueba que estoy pasando y que Dios tiene que hacer un milagro. De la misma manera actué con mi apóstol. Fui a un culto, llegué a su casa, llegué a la iglesia central, después que terminó el servicio, le dije, apóstol, necesito charlar unos minutos contigo. Y ahí cuando el apóstol me recibe en su oficina, le dije, apóstol, necesito que tú ores por mí, porque me declararon que tengo cáncer. Obviamente mi apóstol me dijo, bueno, es una etapa de prueba que creemos que Dios te va a sacar de esta prueba. Y oró por mi vida poniendo sus manos sobre mí y confiamos que Dios iba a hacer el milagro. ¿Y Dios qué hizo? Dios hizo el milagro. Yo no me quedé cursado de brazos diciendo, bueno, estoy esperando a ver que pase algo. Actué en base a los términos bíblicos, pero mi oración siempre estaba declarar que en medio de la enfermedad yo tenía victoria. Declarar que el cáncer se secaba en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cómo una persona cambia? La gran pregunta que nos hacemos todos para poder ahondar un poquitito en este tema. ¿Cómo una persona que tiene un mal carácter puede cambiar el mal carácter? Decidiendo que tiene que cambiarlo. Decidiendo que ese carácter que tiene es malo y que necesita tener un cambio frente a esa situación. Y que si no puede hacerlo solo, necesitará pedir qué cosa? Ayuda. Yo muchas veces he ministrado gente que le he tenido que decir, ¿estás destruyendo tu familia por tu mal carácter? No, pero no es así. Estás destruyendo tu familia y el efecto es que en cualquier momento puedes llegar a quedarte solo, de la misma manera el alcohólico, de la misma manera el que está en adicción, porque hay un intruso que está destruyendo. En este caso, como le he nombrado, es el carácter. En el caso de lo que le estoy hablando con respecto a la unción del aceite, hay un intruso que se llama enfermedad, que necesita ser estirpado, que necesita ser arrancado, que en algún momento se te metió en el cuerpo, ya sea porque hubo un trabajo de hechicería, ya sea porque obviamente Dios permite todas las cosas, ya sea porque descuidamos la salud y no nos cuidamos como corresponde, pero se metió un intruso dentro del cuerpo que tiene que ser arrancado en el nombre de Jesús. Entonces, hoy lo que te estoy enseñando es cómo arrancar ese intruso. Dicen conmigo, declaramos que hay sanidad en el nombre de Jesús. Entonces, cuando uno declara sanidad, lo que está haciendo es confrontando el intruso que está adentro. Pero para que el intruso se vaya de aquí adentro, yo tengo que tener la actitud de decir, yo no lo quiero tener más. Y la acción que yo voy a provocar de ese intruso, es decir, yo voy a ir a conforme a la Sagrada Escritura y decir, yo necesito que alguien me ayude a que este intruso salga, yo necesito que me unjan con aceite para que Dios traiga sanidad sobre mi vida en el nombre bendito de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, hermano, no es que usted le tiene que orar todo aquel que se ponga por delante. La Biblia dice, llame a los ancianos de la iglesia, llame a gente que camina en autoridad espiritual, llame a gente que lo pueda ministrar a usted. Porque si constantemente usted está pidiendo, hermano, oración, 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 es porque usted no está creyendo en lo que han orado por su vida. Es como aquel que se hace adicto a las profecías. Yo hacía el otro día un paralelismo espiritual entre aquellos que practicaron la adicción por causa de que tuvieron un vicio. Ya sea de la droga, del alcohol, y que Dios los arrancó de la droga y del alcohol, pero que hoy en la actualidad están en la iglesia y nada los hace, hermano. Entonces siguen teniendo la misma ansiedad, a diferencia que hoy no consumen droga, pero sí quieren consumir el activismo, el querer tener unción y que otros los ministren y que esto. Entonces te das cuenta que todavía siguen teniendo o siguen siendo adictos. Entonces, en este tiempo la iglesia de Jesucristo nos tenemos que parar sobre la palabra y decir, si Dios lo habló, si Dios lo declaró, Dios también lo hizo en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cuántos necesitamos un milagro? Díganme un fuerte amén. La gran pregunta es ¿qué estamos haciendo? Porque el paralítico lo que hizo es salir de su estado, de su casa de enfermedad, y los amigos los llevaron para encontrarse con Jesús, para que Jesús haga un milagro, independientemente que después hubo una multitud y que tuvieron que romper el techo y lo tuvieron que bajar al paralítico, que eso también da testimonio de que uno tiene fe porque va en busca de un milagro. Entonces, nos encontramos con que sí o sí, para que Dios provoque también un milagro, yo tengo que provocar una acción de la misma manera que es cuando uno está alegre cantar alabanza, cuando uno está afligido hacer oración. Ahora bien, la Sagrada Escritura nos enseñan en el libro de Marco, en el capítulo 10, versículo 46, aparece la escena de Bartimeo el Ciego, que cuando él escuchó hablar de Jesús, comenzó, ¿qué cosa? A clamar, a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mientras lo querían hacer callar, él cada vez clamaba más, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y en un momento, Jesús se detiene y lo que hacen es que lo manda a llamar. Y cuando lo manda a llamar, dice que él largó su capa, que era el testimonio, la representación, o el símbolo de esa ceguera que él tenía, y cuando se presenta delante de Jesús, lo primero que Jesús le pregunta es, ¿qué quieres que haga? Y él dice que recobre la vista, que reciba la vista. Entonces nos damos cuenta que aún mismo estando frente a la enfermedad, lo primero que le pregunta al enfermo es, ¿qué quieres que haga? ¿Jesús sabía que estaba enfermo? Sí sabía que estaba enfermo. Ahora la pregunta era, si el enfermo quería ser sanado, si estaba clamando tal vez por otra situación, como en el caso del libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, que ponían allí a un paralítico de nacimiento, que dice la Sagrada Escritura, que lo ponían en el templo llamado La Hermosa para que pidiera limosna. Y dice que iban Pedro y Juan a la hora de la oración, y dice que él comenzó a pedirle una limosna, pero dice que Pedro y Juan le dijeron, míranos, y él esperando recibir una limosna, le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos, te damos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y dice que lo declararon sano, y asearon de su mano, y se levantó aquel que era paralítico, y todos quedaron atónitos, sorprendidos, asombrados. Ahora fíjense, que el hombre esperaba recibir algo, entonces fíjense que aún para pedir una limosna, uno la tiene que cosa, la tiene que pedir. Yo supongo que él no dormía en el templo, porque dice que lo que hacían era llevarlo a la puerta del templo. Entonces, lo llevaban, ¿para qué? Para que él pudiera recibir una retribución, o pudiera recibir, perdón, una limosna. Entonces, a veces nosotros no nos damos cuenta a dónde tenemos que ir, cómo nos tenemos que mover, cómo tenemos que golpear esa puerta, y a quién le tenemos que pedir lo correcto. Entonces, es tan claro que Dios está esperando que nosotros reaccionemos, y digamos, estamos necesitando, Señor, que Tú hagas un milagro, estamos necesitando que Tú hagas algo en nuestra vida, y nos vamos a movilizar, Señor, para poder recibir aquello que Tú tienes para nosotros en el nombre poderoso de Jesús. El principio de recibir un milagro y no quedarse quieto. El principio de recibir un milagro es ir con las personas correctas. El principio de recibir un milagro, hermanos queridos, es creer que Dios va a hacer algo sobre mi vida, y lo que yo voy a hacer es que me voy a mover para recibirlo. Si usted me pregunta en alguna oportunidad, yo vez pasada, ministraba a un varón, a un profeta, y le decía, varón, si tú me preguntas que después que Dios me sana de cáncer, todo lo que hemos pasado cáncer, sabemos que tenemos dolores en la articulación, dolores en las piernas, en el gozo, transpiración muy fuerte, desánimo, desaliento, y eres batallado constantemente con la presión en la mente, y eres batallado con dolores en distintas partes del cuerpo, en los músculos, etcétera, etcétera. Le digo, ¿sabes que después que Dios me sanó, e inclusive en el presente, yo tengo que seguir atacando, porque es un espíritu que quiere venir a atacarme nuevamente? Y a veces tengo dolencias en parte de mi cuerpo, y yo me levanto a través de la misma fe que tuve cuando Dios me sanó, y lo que hago es confrontar y ordenar que se vaya. ¿Y qué es lo que pasa? Me dice, se va el dolor. Entonces, no me quedo cruzado del brazo diciendo, no pasa nada, no pasa nada, no, no. Yo quiero que, hermanos, Dios siga obrando, y yo quiero seguir siendo dependiente de la presencia del Señor. Porque ese mismo Dios que me sanó, sigue teniendo poder para seguir manifestando sanidad sobre mi vida, de cualquier tipo de enfermedad, como a la vez también pararme para orar por los enfermos, para que el Señor también lo sane en el nombre de Jesús. Por eso es que le digo que cuando yo oro para que Dios haga milagro, después los practico, declarando que Dios tiene poder para hacer milagro. De la misma manera que oro para que Dios me restaure, me sane, me levante, me quite de las dolencias, también de la misma manera declaro las palabras que Dios tiene poder para traer sanidad y liberación sobre las personas en el nombre de Jesús. Por eso es que cuando uno pasa una etapa difícil, y tiene victoria en el Señor, su fe se acrecienta, usted comienza a crecer espiritualmente, y comienza a crecer en la fe, y después lo que hace es alentar a las personas con palabras de fe, diciéndoles Dios tiene poder para sanarte, Dios tiene poder para restaurarte, Dios tiene poder para liberarte en el nombre de Jesús. Por eso es que ¿cuántos están contentos? Bueno, entonces tiene que brotar de usted la alabanza y la adoración. De acá los que ministran la alabanza y la adoración no tienen que decirle, vamos a cantar. Usted, hermano, junto con el ministro de la alabanza, está tocando el cielo, abriendo una brecha para que la presencia de Dios ministre a aquellos que están pasando un momento difícil. Cuando usted está afligido, deje, hermano, de estar rezongando, renegando por la aflicción, la tristeza, enciérrese en su cuarto y hasta que usted no tenga victoria, no salga de ese cuarto en el nombre de Jesús. Yo conocí a un anciano que le decía a su esposa, mi amor, me voy a orar en el cuarto, no entres todavía después que termine de orar, yo te aviso. Y resulta que vio que uno siempre se toma un tiempo a la noche por ahí para orar y buscar el rostro de Dios. Entonces, el hombre se encerraba en el cuarto, eso de las 10 de la noche, uno dice, bueno, 10 y media, 11, ya sale, ya está para que entre a dormir. Dice la esposa, eran las 10, eran 10 y media, eran las 11, eran las 12. Dice, habrá tenido un encuentro personal con un ángel del Señor. Y ella tenía miedo de golpearle la puerta, de decir, no voy a interrumpir esa relación con Dios. Dice, cuando entro, ¿qué me encuentro? Estaba durmiendo. Estaba tapadito ya durmiendo, dice. Y yo en el comedor, dice, esperando que salga. Se la tomó muy en serio el hermano, salió de la aflicción y entró en una completa paz hasta el otro día, ¿no? Miren si tenemos historias, hermano. A veces nos reuníamos con gente para orar y cuando arrancaban orar decían, Señor, te damos gracias por estos alimentos. Y yo les decía, no estás buena mesa comiendo. Claro, era la única oración que practicaba. Después teníamos hermanos que decían, Señor, yo te pido que tú me puedas bendecir desde la molleja hasta la planta de los pies. ¡Oh, tremenda la cosa! Pero bueno, independientemente. Creo que la molleja queda por acá atrás en la vaca, ¿no? Pero bueno, independientemente de los errores que se cometen, una de las cosas que cada persona hemos visto, por lo menos tenían una actitud de decir, queremos salir de esta situación, queremos hacer algo por esta situación. Entonces, para poder alcanzar un milagro, para poder salir de la aflicción, para inclusive demostrar la alabanza, o demostrar, perdón, la alegría, tenemos que tener acciones, tenemos que tener actitudes frente a esa situación. Cantá, adorá, orá, clamá, buscá, porque esa es la manera en la cual estás demostrando que le estás creyendo a Dios. En los dos ejemplos bíblicos, o en los otros dos más que te dije bíblicamente, lo que demuestra es que las personas no se quedaron con la situación. Dijeron, tenemos que salir de este estado, tenemos que salir de esta situación, porque entendemos que Dios tiene poder para hacer algo en favor de nuestras vidas. Toda persona que quiere crecer, lo que va a tratar de hacer, es va a tratar de alimentarse para que crezca. Nunca se preguntó por qué cuando la planta es pequeña, uno tiene que regarla. Nunca se preguntó por qué cuando una planta es pequeña, usted tiene que ponerle un palito, para que cuando venga el viento no se caiga, o no con el mismo peso de las hojas se termine torciendo, porque todavía es muy inmadura, muy niña, sin fuerzas. Entonces necesita del cuidado de alguien. Así muchas veces necesitamos nosotros que nos apuntalen, que haya alguien que venga y te ríe con una palabra, con una administración espiritual, porque cuando esa planta comienza a crecer, se sostiene a sí mismo, porque las raíces se hicieron fuertes, el tronco se hizo fuerte, pero esas raíces ya no necesitan del agua que le pueden tirar de arriba, o de una lluvia, sino que esas raíces comenzaron a cavar bien hondo, y comenzaron a beber de la humedad que está abajo de la tierra. Entonces, nosotros como pastores, necesitamos en algún momento que el pueblo ore por nosotros, pero como ya en algunos casos estamos crecidos, necesitamos tener una conexión con el cielo, necesitamos estar firmes frente a la prueba, y saber que el cielo nos va a alimentar por más lucha, prueba, dificultad, tormenta, o sequedad, sabemos que esa agua va a ser vertida por el Señor, para que podamos seguir viviendo y viendo la gloria del Señor. Entonces, iglesia, en este tiempo, tenemos que, nosotros que estamos pasando, o que usted está pasando un momento de aflicción, tiene que pedir ayuda a su líder, tiene que pedir ayuda a aquellos que lo pueden conducir, o en esta noche, ahora después cuando terminemos de ministrar, o cortemos la transmisión, lo que vamos a hacer es orar por todos los que necesiten oración, y los vamos a estar ungiéndolos con aceite, los que están enfermos, para que Dios haga un milagro de sanidad en el nombre de Jesús. Necesitamos, digan conmigo, necesitamos los unos de los otros, porque la Biblia sabe que enseña aquí algo muy importante, nos enseña que debemos de orar unos por otros, dice, fíjese, que dice, llame a los ancianos de la iglesia, los cuales orarán, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Está expresando que a veces las equivocaciones, los errores, como inclusive la Santa Cena nos enseña al que come indignamente, y habla, dice que por eso es que hay muchos debilitados, enfermos, y otros duermen. También la Sagrada Escritura nos enseñan al paralítico, que fueron llevados por sus cuatro amigos, que el hecho de que haya quedado paralítico, era porque había cometido pecado, por eso es que Jesucristo, lo primero que le dijo, tus pecados te son perdonados. Y después le dijo, a ti te digo, levántate. Entonces, nos damos cuenta, que muchas veces hay enfermedades, consecuencia de una situación. Pero cuando llevamos a la persona a Cristo, y la persona tiene la humildad, es decir, necesito ayuda, lo que está reconociendo, es que hay alguien superior, que se llama Jesús. Al pedir el favor de Jesús, Jesús también está reconociendo, que Él tiene poder, para perdonar tus pecados. Él tiene poder, para liberarte, de la consecuencia del pecado. Y ahí es cuando, sucede algo. Dice, si hubiera cometido pecado, te van a ser perdonados. Y el Señor dice, y lo levantará. Si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Y después dice, confesad vuestras ofensas, unos a otros, y orar unos por otros, para que seáis cenados. La oración eficaz del justo, puede mucho. Significa, que cuando yo abro mi corazón, para decir, Señor, yo tengo esto en mi corazón, automáticamente, viene una libertad espiritual, que me conecta con el cielo, y que me trae beneficios. Digan conmigo, beneficios. El gran problema que tiene el orgulloso, es que no reconoce, los errores, y las equivocaciones que cometa. El gran problema que tiene el orgulloso, es que no reconoce, que necesita ayuda, y que piensa que es dueño de la verdad. ¿Saben qué? Ninguno de los hombres, es dueño de la verdad. El único que tiene la verdad, se llama Jesucristo. Es el único. Él dijo, yo soy el camino, la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, si no es por mí. Por eso que cuando nos acercamos al Padre, a través de Jesús, lo primero que nos acercamos a Jesús, es a través de qué cosa, del perdón, de la misericordia. Porque para poder llegar al Padre, primeramente, tenemos que, hermanos, reconocer que somos pecadores, y que Jesucristo nos va a limpiar, y nos va a purificar, y vamos a tener acceso a Jesús. Entonces, la Biblia nos enseña, cuando habla de confesión, la confesión me libera a mí, no es que libera al otro. Cuando hay alguien que te lastimó, y alguien que te dañó, si cometiste pecado, pedir perdón, suplicar por misericordia, lo que sucede, es que Dios, lo que hace es intervenir en una persona, que reconoce que tiene una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Es que fue débil ante una situación, fue débil ante el mal carácter, fue débil, y que su concupiscencia, o las debilidades de la carne, predominaron, frente a una situación. Entonces, Señor, yo reconozco, y necesito que Tú me ayudes. Señor, me enojé, me embronqué, pequé, pensé mal, actué equivocadamente, necesito, de Tu gracia. Entonces, el perdón te lleva al acercamiento a Dios. Eso trae una apertura espiritual, en el momento que yo reconozco, que necesito ayuda, y ahí puede intervenir Dios. Porque le vuelvo a decir, el aceite representa el ungimiento, y lo que hacemos a la persona, cuando lo ungimos con aceite, no solamente damos testimonio, del Espíritu de Dios sobre su vida, sino que lo posicionamos, como hijo y heredero de la promesa. Porque eso es lo que sucede con un hijo. Un hijo es reconocido como tal, y como tal recibe, ¿qué cosa? Herencia. Y la herencia que tenemos nosotros, son los beneficios de la Sagrada Escritura. No es que yo reclamo la herencia, yo vivo la herencia. Mis hijos todavía, yo no partí para que ellos disfruten de la herencia, y ya la están disfrutando. No sé si me explico. Ellos ya están disfrutando, de lo que los padres han hecho. Entonces, no necesitan ellos decir, mi papá murió y me dejó la herencia. No, no, ellos ya están disfrutando la herencia. Nosotros hoy disfrutamos la herencia como hijos de Dios, de cada promesa que el Señor nos ha dado, pero también consigo esas promesas tienen demanda, y donde Dios te dice, ¿sabes qué? Vas a tener que caminar de esta manera, para que yo pueda actuar en favor de tu vida, y el milagro contezca en el nombre de Jesús. Yo siempre digo, todo líder que quiere ser efectivo, se va a dejar enseñar. Todo líder que quiere crecer en la obra, se va a dejar conducir, corregir, y se va a dejar instruir aún en aquellas cosas que están mal, y se va a esforzar en cambiar. Siempre que acontece algo, es un llamado de atención, para prepararnos para lo que viene, o para advertirnos de aquellas cosas que pueden llegar a estar sucediendo. Cuando usted, hermanos, comienza a estornudar, ¿qué es lo primero que dice? Me estoy por resfriar, ¿no dice eso? Hay un síntoma donde el cuerpo, a través del estornudo, lo que está haciendo es sacar el virus, ¿sabía usted eso? Estornuda, y es un arma de defensa que tenemos, para que el virus no se quede adentro, sino para que el virus salga afuera. Por eso que le dicen, cuando estornude, entonces, para no afectar a otro. Entonces, cuando hay síntomas, yo tengo que intervenir, yo tengo que actuar. Y cuando vemos gente, hermanos, que uno está viendo síntomas, 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 decimos, pedí ayuda, pedí ayuda, pedí ayuda, pedí ayuda, para que Dios te pueda sacar de ese estado. Pedí ayuda para que no te quedes detenido. Pedí ayuda para que Dios intervenga. Entonces, ahí la persona tiene que reaccionar, y si sí, necesito ayuda. Y salir del estado que estuvo Bartimeo el Ciego, al costado del camino, para estar en el camino de Jesús. Pedir ayuda como hizo este paralítico, que lo sacaron de la casa, donde estaba enfermo, y lo llevaron a donde sabían que Jesús iba a traer sanidad. Pedir ayuda es saber de que Dios va a intervenir en una persona que dice, Señor, yo necesito que tú hagas una obra en favor de mi vida. Así que, póngase de pie, por favor, en esta noche. Es algo que nosotros siempre le decimos en el ministerio. Por eso es que, hermano, no solamente hay un apóstol, aquí junto con su esposa, ministrando, sino que hay un equipo de pastores, de ministros, de profetas, de evangelistas, de maestros de la palabra, que instruyen, que forman, que adiestran, que capacitan, y que nos están ayudando para que todos podamos juntos, hermanos, ser edificados en la gracia, y podamos crecer, avanzar en la vida, y poder seguir demostrando la gloria del Señor en favor de nosotros. ¿Cuántos creen que Dios en esta noche va a ser un milagro? ¿Cuántos creen que Dios en esta noche va a ser un milagro? Déjenlo ahí, ahí está, ya prepararon. Ahora vamos a orar, para cortar ya la transmisión y bendecir a los hermanos que están del otro lado, y después con todo el equipo de pastores que tenemos aquí, vamos a orar por todos los que necesiten oración, y los vamos a ungir con aceite, para que Dios haga milagros, para que Dios traiga, siento la gloria de Dios, siento la presencia, ripapapapapapapa, mientras hoy yo le volcaba a los pastores, le decía, vamos a orar por unción con aceite, el Señor no me soltaba esta palabra, sé que esta palabra va a ser para muchos de refrigerio, el Señor me dijo que le dijera, que hoy se le termina la prueba a muchos de ustedes. hoy es el día donde Dios te dice, se te terminó la prueba, y tienes la victoria en el nombre poderoso de Jesús, sentimos la gloria de Dios, sentimos la presencia del Padre, aleluya, aleluya, Padre en este día bajito, yo quiero orar por este aceite, símbolo de tu Espíritu Santo, yo lo quiero consagrar Señor, para este servicio, para que en el momento que sean ungidos, Señor milagros se desaten, no solamente oramos, sino que declaramos Señor, que los enfermos serán sanados, declaramos que serán libres, en el nombre de Jesús, declaramos en el nombre de Jesús, que serán sanos, y ahí oramos por los que están del otro lado, a través de la transmisión, declaramos que esta palabra, sí es amén sobre su vida, conforme a cuantos han creído, declaramos que hay sanidad en la casa, declaramos que hay liberación, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos y los esperamos el día domingo, a través de la transmisión de las 19 horas, nuevamente con una palabra de parte del Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús.